Pues fíjense que el otro día, yo soy Fabio Vélez por cierto, fui a un concierto de un grupo más o menos famoso llamado Coldplay y para entrar al concierto te daban una pulsera que diablos era, ¿quién sabe? Curiosamente cuando empieza el concierto, empiezan a salir todas estas luces en el concierto, rojas, intensas, impresionantes y eran saliendo las pulseras, y lo interesante es que mis cuates, todos tenían las pulseras, funcionaban y la mía no funcionaba, y entonces estaba un poco, lo interesante es que era una aumentada pulsera no me daba ninguna fidelidad de audio para el sonido ni nada por el estilo, sin embargo yo me empecé a sentir como no parte del concierto de repente sentí que de verdad yo era como así el apestado de la esquina, que nadie empelaba y que no funcionaba y entonces obvio me empecé a poner de mal humor, entonces mis amigos que ya me conocen me vieron y me dijeron no, pues creo que hay que ayudarlo, y entonces no sé qué le hicieron a la pulsera total, de repente ya empezó a brillar y además empezó a brillar en azul, entonces ya no solamente era parte del concierto, era una parte especial del concierto que babosada, era una luz, pero creo que es importante que lo veamos porque al final de cuentas eso es una de las cosas que nos hace importantes como seres humanos, que es sentirnos conectados en ese sentido Coldplay hizo muy bien porque tú te sentías parte del concierto y eras parte del contexto de todo lo que estaba alrededor y tú pertenecías entonces claro que está bien padre ser uno más que está conectado con todos este tema en particular tiene que ver mucho con pertenecer a veces nosotros mismos apagamos nuestra propia luz para pertenecer entonces no prendemos nuestra lamparita, no notamos nuestras propias opiniones no hablamos de lo que nosotros creemos que es importante porque entonces el otro nos va a descalificar entonces yo ahora mejor digo algo que no, no hablo de temas de política o no hablo de temas religiosos o no hablo de temas emocionales porque entonces el otro es un doctor en, no sé, algo súper importante entonces mejor no lo vaya a importunar y en ese no hablar nos estamos apagando y nos estamos perdiendo de compartir con el otro y eso de hecho es lo que hace que crezcamos como especie y como seres humanos porque al final de cuentas somos animales de manada como dice mi hermano entonces necesitamos el uno del otro entonces yo me pregunto ¿qué tantas veces tú apagas tu opinión, no hablas, no dices cosas te quedas como en el rincón con tal de sentirte conectado y que te digan ah, tú sí eres parte, tú sí estás ahí chido ¿qué tanto tú apagas tu propia voz que además es importante y que además puede darle algo al mundo que de otra forma pues no estaría ahí? bueno, yo soy Fabio Belés, me pueden buscar en www.evoluciont.com de hecho esa página estamos como acomodándola pero ahí pueden ver columnas, ahí pueden ver videos ahí pueden ver todo lo que damos de terapia aquí en Evolución Terapéutica y pues también me pueden checar en ideas que ayudan tengo columnas, están padres, bueno, según yo, ya verán ustedes y pues nos veremos pronto, muchas gracias ¡Gracias!